... Pretenden fortalecer la educación bilingüe intercultural. Este jueves realizaron una actividad interinstitucional contando con la participación de varias organizaciones sociales, indígenas, comunitarias, directores, docentes, equipo técnico y directivo para el desarrollo de la educación bilingüe intercultural con el pueblo Xinka en el departamento de Jalapa. Con la presencia del viceministro de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación, el licenciado Daniel Domínguez López, personal de la DEDUC de Jalapa, realizó una actividad con el objetivo de fomentar la recuperación del idioma y la cultura Xinka en el departamento de Jalapa. El objetivo del Ministerio de Educación es buscar y socializar los procesos de fortalecimiento en el enriquecimiento de las diferentes culturas que tiene Guatemala, y en especial los del departamento de Oriente del país como es Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, en donde se pretende fortalecer el aprendizaje del idioma y la cultura Xinka. Los programas de Educación Bilingüe Intercultural Xinka en el departamento de Jalapa es implementado por una cooperativa integral, quienes a través de un trabajo interinstitucional por medio de convenios ministeriales han impulsado la educación del idioma Xinka, en donde se han beneficiado los municipios de San Manuel Chaparrón, Monjas, Matajescuintra y el municipio de Jalapa. En los sectores educativos del sector oficial y privado, durante el año 2017 cooperativa Recuerdo en apoyo al programa de educación bilingüe interinstitucional ha logrado capacitar en el idioma y la cultura Xinka a 615 docentes, quienes han capacitado a los estudiantes de 295 centros educativos en los grados de cuarto, quinto y sexto de nivel primario, nivel básico y nivel diversificado. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net